Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Jesucristo, amantísimo Padre y Redentor de mi alma, con todo mi corazón te adoro, alabo y bendigo, y me pesa haber ofendido a tu Divina Majestad. Propongo la enmienda de mi vida, y espero firmemente el perdón de mis culpas, por tu infinita clemencia y misericordia. Yo Señor te ofrezco para siempre, mi cuerpo con sus sentidos, mi alma con sus potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Propongo emplearme con todas mis fuerzas en el servicio y gloria tuya, te doy infinitas gracias por tus beneficios. A ti Señor, bondad infinita, amo con todo el afecto de mi alma, y quisiera saber amar como te han amado y ama todos los ángeles y santos del cielo. Ofrezco a vuestra majestad con sus méritos, con los de la purísima Reina de los Ángeles, y con los de mi dulcísima Santa Escolástica, todas mis obras, palabras y pensamientos, bañándolas con vuestra preciosísima sangre, y en vuestra fe y amor, deseo de vivir y morir. Amén. Oración Benignísima abogada mía, Santa Escolástica, esposa muy amada de Jesús, por vuestra misma piedad, infunde tan seguras confianzas a mi devoción, y recurro a tu poderoso patrocinio, para con él merecer el divino agrado. Bien sabes mi aflicción y necesidad, así te ruego, amantísima protectora, interpongas vuestra protección, para con nuestro Dios y Señor, y me alcances de su infinita bondad, si es para mayor gloria de Dios, que yo consiga lo que deseo, y pido en esta novena, alcánzame esta gracia de Jesús, vuestro divino Esposo, y si no, dirige mi petición, y pedirle para mí lo que fuera de su mayor agrado. Honor y bien de mi alma. Amén. Humildísima Virgen Santa Escolástica, por aquella humildad tan sólida y profunda, que el celestial Esposo te concedió, con la que pudieras mantener, lo celestial y asombroso de vuestra santidad, lo singular de gracias extraordinarias, y los aplausos que seguían, a vuestras heroicas obras, te suplico, venerada protectora mía, que me alcances de mi Dios, que tanto se humilló por mi amor, esta virtud, de que me hallo tan falto y necesitado. Haz, humilde Virgen, Santa Escolástica, que pierda los humos de este malignante vicio, que arrancó de la altura de sus sillas, y del corazón de Dios, a tantos hermosos ángeles, volviéndolos en feos demonios, y abismándoles en el infierno. ¿Cómo seré verdaderamente devoto vuestro, si no te invito a la humildad, que es la base de todo edificio espiritual, y de la sólida devoción? Ruega pues a Dios, por esta soberbia y vana criatura, para que su majestad se digne de hacerlo humilde, llevando siempre a los ojos, la nada de mi ser, y la miseria de mis pecados. O si lograse esta dicha, la mayor sería, porque la humildad es el primer camino, el segundo, el tercero, y todos los caminos para el cielo. Intercede pues con el Señor, para que humillándome de corazón, sin fingimiento, sea digno discípulo del Divino Maestro, que nos dijo, aprendan de mí, que soy humilde de corazón. Así lograré la suprema exaltación, en que solo puede llenar la humildad, en las alturas de la gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Gloriosa y enamorada de Dios, ilustre Virgen Santa Escolástica, a ti, a quien tantas virtudes con que te adornas, tantas obras heroicas que hiciste, tantos favores, como de la mano divina alcanzaste. Nos sirvieron de vanidad y presunción a ti, en quien se mira tan cifrado el poder divino, que como si fuera su árbitro, parece, usas de él a vuestro gusto. A vos, amable Virgen Santa Escolástica, te invoco por protectora, te llamo por abogada, y poniéndote delante, todas las virtudes, en que floreciste, te suplico, pidas a su divina majestad, que yo llegue con ella a semitarte, y que todo el tiempo que estuve en este valle de lágrimas, me dé eficaces socorros de sus divinos auxilios, para que venciendo todas las diabólicas sentaciones, solo aspire aquella bienaventuranza, que tú posees, y para vuestros devotos procuras. Venga a mí, Señora, vuestra continuada protección, alarga prodigiosa abogada mía, vuestro prodigioso brazo, por aquel amor, con que es eterno, por especial gracia, fuiste acogida, por la pasión de Cristo, nuestro Redentor, por los méritos de María Señora nuestra, para que así logre yo ser oída, la petición que te hago, no me dejes benigna favorecedora mía, aparta un instante de ti, y vuestro querido Jesús, el único bien mío, no se aparte, a quien solo mi corazón debe desear y querer, para que como flor hermosa de la divinidad, me regue en el rocío de la humanidad florida, y fecunde mi alma con influencia soberana, auxilio eficaz, virtud cristiana, fervor y gracia, y la consecución de la vida eterna, amén. Ahora, será la petición, alentando la confianza de conseguir lo que se desea, por intercesión, de la gloriosa Santa Escolástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!